¿Qué es la Comunidad de Madrid? 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 En definitiva, con esta segunda jornada, la Federación Autismo de Madrid y la Asociación Protegeré quiere afianzar sus papeles de plataforma para la defensa y promoción de los derechos de las personas con autismo para que estos derechos, declarados en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, sean una realidad en nuestra sociedad? ¿Qué es la Comunidad de Madrid? ¿Qué es la Comunidad de Madrid? Y también a su alcalde, David Pérez, por su presencia hoy con nosotros y también por el apoyo que desde el supuesto anterior en la Asamblea de Madrid dio a la redacción del Plan Regional de Acción de las Personas de la Comunidad, que esperamos pueda llegar pronto a ser una realidad de nuestra comunidad. Muchas gracias a todos y bienvenidos.